Música Seguimos aquí en una entrega más de los comentarios con Franklin Trinidad. Mira, vamos a hablar con relación a las nuevas designaciones que hizo el pasado viernes el presidente electo Luis Abinader. Realmente se están viendo unos vientos de cambio en todo el país, ya que las personas que están designando el presidente Luis Abinader son personas muy nuevas y con unos currículos muy buenos. Esperemos en Dios que también se mantenga, se mantenga el proteger el partido. Mira, tenemos una nueva ministra de las mujeres, es la señora Mayra Jiménez, ella es abogada graduada en la Universidad Católica Madre y Maestra, ella realmente es economista, ella es una mujer muy preparada y que realmente Luis Abinader entiende que con ella puede revivir esa institución que es el Ministerio de las Mujeres. Vemos que en los últimos meses de campaña principalmente hubo personas que entendían que debía eliminarse ese ministerio, pero realmente vamos a darle vida al Ministerio de la Mujer. Hay un tema, hay una persona que realmente en los últimos meses, él estuvo dando explicaciones de todo lo que el gobierno le está robando, le está robando al país con relación a una institución que ahora le toca dirigir a él, que es al compañero Luis, es Ito Bisonó. Ito Bisonó, quien ahora será el Ministro de Industria y Comercio, Imi Pymes, y es un reto muy grande para Ito. Bueno, porque él desde la grada, o como dice, desde el mirón del dominó, él dio explicaciones donde entendía que la gasolina tiene que estar máximo rebajada en un 60%, que es mucho. Pero él desde la grada, él dijo que si él estando en esa posición, la gasolina no estuviera tan alta. Así que, Ito, ese reto que tú tienes es demasiado grande. Y valorando la confianza que te ha dado el presidente para que tenga ese gobierno del cambio, ese gobierno del cambio, te auguramos suerte. Y sabes que cuentas con esta plataforma para seguir impulsando lo bueno que vas a hacer ahí, porque sabemos que tú eres un hombre muy serio. Ito Bisonó, felicidades, Ministro de Industria y Comercio. La tercera designación del presidente Luis Abinader, qué decirle, ya son 13 días que faltan para que llegue el presidente. La tercera designación, que es muy, muy delicada, porque es una institución que está desamparada ya hace más de 16 años. De 15 años, porque son 16 en realidad que tiene. Que es el Ministerio de Deportes. El Ministerio de Deportes, que está desamparado en este momento, tenemos un Ministro de Deportes más que mudo y invisible, también es una persona que realmente las informaciones nunca son dadas completas con él. Y Danilo Díaz, te vas. Te vas, Danilo Díaz, por fin. Por fin, por fin se va a Danilo Díaz, por fin. Los deportistas de este país tienen que estar contentos que se va a Danilo Díaz. Pero, dando paso a que el Ministro de Deportes, el Ingeniero Francisco Camacho, que lo designó el viernes pasado el presidente Luis Abinader como Ministro de Deportes y Creación, tiene un gran reto. Y él lo ha dicho, ya hemos visto videos de él. No es una persona que la hemos estado conociendo mucho. Pero él lo ha dicho, lo dijo también en su cuenta de Twitter, de que él sabe que el reto es grande, de que hay muchas cosas que Luis obviaba y que él las llevará tomando en cuenta. Como, dentro del deporte, la clase más olvidada es la parte técnica. Los entrenadores. En este caso, los entrenadores del béisbol, que es el deporte que aquí más se juega, están olvidados. Esa gente no está comiendo nada. Pero no nada más los entrenadores. También los terapeutas, los que mantienen vivo a los deportistas, los mismos psicólogos, que no son nombrados por el gobierno, están todos esos lados, no están consiguiendo nada. Porque no tienen un ministro de deporte que lo tome en cuenta. Así que, esas son gente que hay que tomar en cuenta. Había una iniciativa que él dice, que él le dará, facilitar, le va a facilitar a los deportistas dominicanos, le va a facilitar préstamos para comprar su vivienda, etcétera, etcétera. Que eso es muy bueno. Y realmente le auguramos suerte en este gobierno del cambio con Luis Abinadele. Señores, vamos a un tema que es lo que el pueblo dominicano espera de Luis Abinadele. Y es el siguiente. Es el tema de un presidente más cercano, un presidente más con la gente. Sabemos que en el paso de la tormenta Isaías, hubo una provincia, la cual fue la más afectada, que fue la provincia de Alto Mayor, del Rey. El cual, el presidente Luis Abinadele, el fin de semana pasado, fue a hacer las visitas. Y ahí lo vemos conjunto al ministro, al nuevo director, el doctor Lama, que andaba con él también en esa visita. Donde, recorrieron todas las calles, esos lugares que fueron inundados por el paso de la tormenta Isaías. Ahí también vimos que andaba con el señor presidente, el senador, el señor Zorrilla, y también nuestro amigo Rolfi Rojas. Vimos que andaba con el presidente, para allá al cual le damos saludos a nuestro amigo Rolfi Rojas. Y nada, el señor presidente, eso es lo que queremos, una persona cercana, que esté con la gente, que esté día tras día en las calles, donde el pueblo lo necesita. Y de verdad, le auguramos mucha suerte al señor presidente Luis Abinadele, porque realmente él está haciendo lo que este pueblo quiere. un presidente cercano y que esté ahí en cuanto lo necesite. Y Luis Abinadele está para su gente y le auguramos mucha suerte, señor presidente. Y puede contar también con nosotros. ¿Qué es lo que ustedes dicen? ¿Que yo tengo un aseo? Sí, yo tengo un aseo. Soy yo, ¿verdad? Esto es un programa de televisión que está presto para el gobierno, para ayudar que las cosas se hagan bien. Ahora, lo que se haga mal, nosotros vamos a decir igualito. Y sí, necesitamos anuncio. Así que, señor presidente, también tome en cuenta eso. No le puedo decir ahora mismo Milagro, porque Milagro está ahora mismo de luto, pero también tome en cuenta a los comentarios con Franklin Trinidad, que necesitamos anuncio. Y al señor presidente, suerte, señor, y tome en cuenta la base del partido. No lo olvide. Vamos a una pequeña pausa y cuando regresemos, vamos con la gran, con el gran análisis que hemos hecho con relación a los 100 días de la alcaldesa y la primera alcaldesa del Instituto Nacional, Carolina Mejía. Lo esperamos. Gracias por ver el video. Gracias.